Cuenca, verano de 1786. José, alfarero de tradición familiar del barrio de San Antón, cumplía aquel día los veinte años. Le hubiera gustado poder estar con sus amigos o ir a pasear por la hoz con su querida Isabel, pero no. Aquella caerulosa mañana le había tocado ir a recoger arcilla con su burro antes de que el sol saliera, y ahora debía seguir trabajando en el torno. Demasiada faena, con la arcilla ya entre sus manos preparada para ser moldeada, maldecía su mala suerte e imaginaba oír a tierras rejanas con Isabel. Así, mientras el burro molía la arcilla recogida en el patio del alfar, su imaginación y el torno daban vueltas, y se iba quedando dormido. —Isabelita, algún día nos iremos juntos de esta ciudad y conoceremos nuevos lugares, ¿verdad? En esta ciudad castellana de viejos tiempos dorados no hay ni pasado ni futuro. Aquí ya no queda nada. —Contando el de mi familia, solo funcionan cinco alfares, y tres de ellos son de la iglesia. Adiós rogando y con el mazo dando. Si cerramos, ¿qué haremos? ¿A dónde iremos? Juanca arrastraba la grave crisis del siglo XVII. Aunque había crecido en población e intentaba un regeneracionismo socioeconómico, pero no hacía pequeña, campesina y dominada por la iglesia. Su futuro era incierto. Por ello, jóvenes como José soñaban con buscar un nuevo destino lejos, quizás en Madrid o quién sabe si algún día allá en las Américas. —¡Ay! He pensado, Isabelita, que huyamos hacia Madrid. Allí podría abrir un taller y enseñar las técnicas alfareras tal como mi abuelo enseñó a mi padre y como mi padre me enseñó a mí. También les descubriría las más bellas tonalidades de vidriados, anaranjadas, marrones, verdes. Y es que, a pesar de los pesares, este arrabal es el que le da la tradición y esencia alfarera a la ciudad. La cercanía a su fin arcilla y a su leña para los hornos, el abrigo ante los vientos del norte para el buen secado de las vasijas y el abrazo del agua del júcar. La mejor para un buen amasado.